El número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos aumenta año tras año según datos de la ANSES. En diciembre del 2017, 2.210.830 padres percibieron el beneficio por 3.956.042 chicos. En diciembre del 2018, 2.234.187 padres cobraron por 3.994.424 hijos. En un año se incrementaron 38.382 niños. De los datos oficiales se desprende que el 52% de los padres que cobran la AUH tienen un solo hijo. El 28% tiene dos hijos, el 13 tres hijos, el 5% cuatro hijos y el 2% cinco hijos. El beneficio percibido en diciembre del 2018 era de 1.816 pesos por cada niño. Desde marzo del 2019 es de 2.652 pesos. Ahora, para tener en cuenta, los padres perciben todos los meses el 80% de la AUH, es decir, 2.121 pesos. En tanto, el 20% restante de los últimos 12 meses se abona en un único pago cuando los titulares presentan en ANSES la libreta de seguridad social y la declaración jurada de ingresos. De esta manera, se desmitifica que el grueso de los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen muchos niños y que perciben el beneficio para no buscar trabajo.